RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado ya se encuentra con nosotros en Comunicación Iván Arenas, reconocido periodista, analista en temas políticos, columnista del portal de opinión en Montonero. Mi estimado Iván, qué gusto saludarte. En primer lugar, un feliz 2022. Buen día, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias a ti. Muchas gracias también por los deseos. También son mutuos un gran feliz año para ti, para todo el equipo de RCR y para todas las personas que nos están viendo esta mañana. Muchas gracias. ¿Cuál es la evaluación de los resultados del diálogo que tuvo lugar el jueves 30 de diciembre en la localidad de Winikiri, un representante del gobierno encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, representantes de Comunidades Chumbivilcas y representantes también de MMG Las Bambas? ¿Cuál es tu evaluación de esta conversación? Que además ha tenido como corolario una comunicación de parte tanto de MMG Las Bambas como de la presidencia del Consejo de Ministros y van a comenzar a reanudarse las conversaciones después de la segunda quincena. Si yo tuviera que decirte cuál sería el resultado, cuál sería, digamos, podría que resumirlo en una insólida idea, te diría que exactamente no se sabe cuál va a ser todavía el destino de la operación MMG Las Bambas. Eso es lo que de alguna u otra manera deja caer este acuerdo que se dio el día 30 de diciembre en la ciudad de Chumbivilcas. Realmente la reunión fue muy rápida, de alguna manera los detalles de la reunión fueron muy rápidas. Pensé que iba a terminar mucho más tarde, pero se terminó por encima de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde y empezó a las 10 de la mañana. A diferencia de la reunión que tuvieron días antes en el gobierno regional en Cusco, donde se demoraron por lo menos unos 10 a 12 horas en el debate y no quedaron absolutamente nada. Pero te diría que específicamente en este acuerdo suscrito el día 30 de diciembre entre la PCM y las comunidades representantes de las comunidades, sobre todo del Fudit Chumbivilcas, liderado por Wilber Fuentes, que es básicamente el principal operador o el principal organizador de esta protesta o el hombre que está de alguna u otra manera en el centro de la protesta junto a su asesor. De alguna u otra manera podemos decir que no se sabe si la operación Las Bambas va a continuar o no va a continuar o va a reiniciar o no va a reiniciar. La misma empresa acaba días, horas después de la reunión, sacó, publicó un comunicado, pero no aseguró todavía si iban a realizarse las operaciones. Lo que sí te diría es que este acta sí se desprende también, es que en el acta no se dice en ningún momento que las comunidades o tanto la PCM o tanto el gobierno de alguna u otra manera garantizan el reinicio de estas operaciones. Es por eso que no sabemos si van a reiniciar o no. Esta mega operación planetaria que tiene más de 9.000 trabajadores y que tiene cerca de 75.000 personas y familias que dependen exclusivamente de esta empresa junto a los proveedores, tanto locales y nacionales. Entonces, estamos en estos momentos en una, por así decirlo, un interrogante si va a comenzar esta o no esta nueva operación. Y finalmente si el conflicto social en Las Bambas va a continuar o no, que es un conflicto de larga data, que no es un conflicto, es cierto, no es un conflicto de este gobierno, pero sí es un conflicto donde muchos operadores de este gobierno participan, donde a veces el gobierno de alguna u otra manera no está en el centro, ni el gobierno sino se ha puesto al lado de algunos dirigentes. Pero como te digo, el otro, la otra, el primero es no sabemos si las operaciones de la mega operación Las Bambas van a continuar. Y segundo, no sabemos cuál va a ser el destino del conflicto social que se vive en Chumbivilcas, básicamente en el Corredor Minero del Sur, que agrupa también a Purimac y agrupa a Espinar. Ahora, en el comunicado de la empresa, el mismo 30, se apunta a encontrar, junto con las autoridades regionales y nacionales, soluciones sostenibles. Este es un término que bien convendría abordarlo, soluciones sostenibles, que permitan la paz y tranquilidad social en la zona. Cuando se refieren a soluciones sostenibles, que esto se cumpla y tengan una vigencia en el tiempo, ¿no? Sí, pero no solamente es eso, es decir, no sabemos cuál es exactamente el término para ellos o para PCM lo de las soluciones sostenibles. Lo que sí entendemos es que, de alguna u otra manera, habían dos objetivos. El primer objetivo era, digamos, a corto plazo, que era levantar el bloqueo, que básicamente era el cumplimiento de las demandas comerciales que tenía el Fudich. Es decir, José, si tú quieres, en el corto plazo, lo que quieres es solucionar el problema del bloqueo, ahorita el problema del bloqueo es cumplirle las demandas que quiere, legítimas o no, pero cumplir las demandas que quiere el Fudich, que básicamente son demandas comerciales. Es decir, ellos quieren ser parte de la cadena de proveedores alquilando los que se llaman los tractos y tractores, los tractos que son camionetas, camiones encapsulados y camionetas. Eso es lo que quieren, básicamente. Que las ocho comunidades se organizen alrededor del Fudich a través de una empresa, una empresa comunal, y den los servicios tanto de alquiler como los servicios de mantenimiento. Si quieres solucionar en el corto plazo el problema del desbloqueo, pero si quieres solucionar el problema del conflicto del corredor minero del sur, básicamente que integran básicamente regiones como Purimaldas, de Chaguaguacho, Tampocotabamba, Tampobamba, y se va hasta Arequipa, pasando por Espinar, Cusco, y por todo, básicamente por todo, Chumbivilcas. Pero si quieres solucionar ese conflicto, que es un conflicto que no se va a solucionar con este desbloqueo ni atendiendo las necesidades de ciertas comunidades o de ciertos dirigentes o de ciertos asesores, no lo vas a poder solucionar simplemente dando paliativos a este desbloqueo. No lo vas a solucionar así. Eso tiene que ser a través de una propuesta de desarrollo territorial. Esa es la propuesta que de alguna u otra manera vale decirlo. La empresa minera siempre sostuvo. La empresa minera el año pasado viene impulsando lo que ellos llaman el desarrollo, una estrategia de desarrollo territorial para esta zona, básicamente. Que el gobierno, además que la PCM, lo ha tomado. Con su zona, es una zona de, ellos lo han llamado una zona... Tratamiento especial, con enfoque territorial, lo han llamado ellos. Exactamente. Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Entonces, si tú quieres en realidad solucionar el gran conflicto del corredor minero del sur, entonces tienes que de alguna u otra manera tomar este enfoque de desarrollo territorial. Como te digo, es un enfoque que lo venía proponiendo la empresa minera, que afortunadamente es la PCM. Pero, ¿qué ha sucedido en la reunión del 30? Lo último que se ha tratado ha sido exactamente esto, esta zona de tratamiento especial con enfoque territorial. Lo que se intenta solucionar, y cuando tú lees todo el documento y el acta, lo que se dice por todos lados es que básicamente la empresa minera deberá atender los pedidos y los, sobre todo en el tema de proveedores locales, sobre todo en el tema de que las comunidades deban asociarse para que den servicios de mantenimiento a las pistas y servicios a la empresa minera. Entonces, todo se trata del tema, básicamente, de la empresa de las comunidades que solucionen comercialmente sus demandas. No se trata de solucionar el conflicto. Pero tal es así que a las horas han salido las comunidades alrededor de un distrito que es el distrito de Capacmarca, que es el distrito que colinda, básicamente, con Cotabambas. Y ha salido a decir que desconocen a Wilber Fuentes y desconocen a su asesor y desconocen todos esos tratamientos, esas tratativas que ha habido con respecto a la solución, básicamente, de este punto, que es el punto comercial. Ellos dicen, incluso, que tanto Wilber Fuentes como sus asesores, como algunos dirigentes de juicio que hacen es negociar comercialmente sus derechos y lo que ellos no reconocen es justamente el liderazgo de Wilber Fuentes, que además Wilber Fuentes es de Capacmarca, ojo, hay que decir, que es importante decirlo, si es decir en su tierra, propiamente su tierra desconoce su liderazgo. Entonces, lo que te quiero decir es que el conflicto, si tú quieres solucionarlo en el corto plazo, vas a hacer básicamente eso, vas a, si tú quieres solucionar, le das, pues, a la atención comercial. Pero si tú quieres solucionar el conflicto en todo el corredor minero, eso tienes que, básicamente, tienes que tratarlo con un enfoque de desarrollo territorial donde haya, básicamente, participación del Estado, participación del Estado y el Estado local a través de la inversión pública. Y la inversión pública en el corredor minero del sur es, básicamente, entre 60 y 65% es el promedio de gasto para proyectos de desarrollo. Hay distritos que han gastado cerca del 33, 34% de todo su presupuesto, básicamente presupuesto de ejecución de obras. Entonces, estamos en unos, el mismo, perdón, solamente el mismo Chumbivilcas ha gastado cerca del 60, 55, 58, 60% de su presupuesto en ejecución de proyectos. Entonces, estamos en una situación muy difícil en la que si tú no solucionas este problema o intentas solucionar este problema a través de este enfoque de desarrollo territorial, va a ser muy difícil que lo soluciones. Van a haber paliativos, van a haber parches y van a haber tratamientos de corto plazo, pero no lo vas a poder hacer, va a ser muy difícil. Y tanto es que, y va a ser muy difícil ahora todavía, porque tienes hasta el 5 de enero, hasta acá de un par de días, vas a ver quiénes van a asumir las candidaturas de los diferentes partidos y movimientos en la región, en el corredor minero del sur. Entonces, vas a tener un, y este año es un año electoral, vas a tener un año muy, muy convulso en la zona. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el gobierno? La PCM, como te digo, tuvo, tuvo de alguna u otra manera esta iniciativa, pero yo creo que el día 30 no lo tocaron, no lo tocaron de fondo, a pesar de haber invitado a las autoridades, a los alcaldes, a los alcaldes provinciales, pero no lo hicieron por alguna razón, creo yo, porque lo que intentaba la ministra Mirta Vázquez era una solución política al asunto al corto plazo. Tal es así que... Un efecto mediático más que un aspecto real. Exactamente, exactamente, como tú lo conoces muy bien, en términos periodísticos, en efecto, ella buscaba un titular. Y quería ser titular a costa de todo, ¿no? Inclusive a costa de la misma propuesta de la PCM, a mí me pareció excelente la propuesta de la PCM en el sentido de tratar ese tema como un desarrollo territorial recogiendo lo que decían las bambas también. Pero, como te digo, si no se hace este tema, si no se corrige, si no se empieza a trabajar desde un punto de vista comercial, va a ser muy difícil que la zona, por lo menos la zona, la tengas pacífica o socialmente pacífica como se quiere, entendiendo además que no es la primera operación, entendiendo además, o la única operación, tienes ahí a Hardway, tienes ahí a Masa Baja, o tienes a Espinar, a Antapacay. En fin, la zona va a estar muy convulsa, inclusive la de Frente de Defensa de Fudich también va, de alguna u otra manera, dicen ellos, a evaluar esta especie de convenio marco con la empresa minera Hardway. Y ya están viendo, ya de alguna u otra manera, que el incendio puede correr hacia otras unidades mineras como siempre se ha hecho y como siempre, de alguna u otra manera, siempre se han dado parches y no se da una solución grande. Por ejemplo, el tema de obras por impuestos. El tema de obras por impuestos, si tú conversas con los equipos de gestión social, de cumplimiento, de relaciones comunitarias de las empresas mineras, se van a dar cuenta que el tema de las obras por impuestos, ellos quieren correr mucho más, pero muchas veces la enorme tramitología del MINSA, de la Dirección Regional de Salud, de los mismos gobiernos regionales, de las mismas municipalidades, no permiten que las obras por impuestos avancen como deben de avanzar. Por un lado, y por otro lado, porque tiene un mayor nivel de fiscalización. O sea, allí no hay un nivel de corrupción que sí se presenta cuando hacen licitaciones abiertas los gobiernos subnacionales, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Por eso, claro, por eso, justamente, por eso, porque tienen... A ver, es tan rígido el asunto, probablemente en el otro lado es más laxo, ¿no? Pero entonces deberíamos encontrar una forma en cómo evitar que existan acciones de corrupción como lo existen, claro que sí, pero que además sea más eficiente. Y las empresas, como te digo, yo creo que las empresas mineras, las empresas mineras no lo pueden decir, ¿ya? Porque ellos no pueden decir, no pueden hablar del Estado, de su creación del Estado, pero ellos no pueden decir que es la enorme tramitología en las obras por impuestos, hacen que justamente estas obras por impuestos puedan ejecutarse más rápido, con mayor eficiencia. No lo pueden decir ellos, pero sus equipos de gestión social, de relaciones y de proyectos están, digamos, están sudando, están trabajando, pero no lo pueden hacer por la metravitología, que debe ser un poco más flexible, claro que sí, para evitar justamente la... de repente, no sé, la inspección de la Contraloría, la Contraloría misma se mueve allá, o haces con este enfoque de desarrollo territorial, haces una especie de supra, de supra, de su pequeño Estado, de una... no sé, en fin, hay que buscar la manera, digamos, institucional para poder resolver este tema, como te digo, muchísimas de las demandas, muchísimas de las demandas de la población, básicamente tiene que ver con el Estado. Este, 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 particularmente, este, este bloqueo que se dio por más de 30 días, es un, es un, es un, es un bloqueo que no tiene que ver nada con el, los reales problemas que existen en Chumbivilcas, no tiene absolutamente nada que ver. Este, por ejemplo, es un bloqueo muy comercial, en que el presidente de Frente de Defensa, Wilber Fuentes, asesorado por, por dos o uno, un, un, un abogado, que además ha sido candidato, que tiene, que tiene intereses, eh, legítimamente políticos, pero, es básicamente, ellos quieren una negociación comercial, pero debajo de esa negociación comercial, existen muchísimas demandas, muchísimas demandas, pero hay otro tema que también es importante, y es un tema que normalmente no se dice, no se está diciendo, es que en la zona, básicamente, Cuatabambas, Capacmarca, Chumbivil, no, Chumbivilcas no por entero, pero Capacmarca, Belí, Elibitaca, este, comunidades como Chucarco, este, ya tenemos de dirección de Guaguacho, existe mucho, pero mucho, eh, eh, desarrollo económico, de reactivación económica, de alguna u otra manera, eh, se produce ahí por la empresa minera, hay muchísima clase media, alrededor de la minería, que no se ve, que claro, evidentemente, no hacen sus casas, pues a cuatro mil ochocientos, sino se llevan, el, el dinero, y los recursos, Arequipa, Cusco, tienes a tus hijos estudiando en las mejores universidades, como debe ser, creo yo, en las mejores universidades del Perú, tienes estuto, en Arequipa, hay estuto de caballos, que comercializan en otros países, es decir, tienes a gente, por eso se llaman los Corilazo, porque paran con, con, con caballos, y tienen esta, este tema del pastoreo, pero, pero, eh, lo que te digo es que la gente no conoce muy bien lo que está sucediendo en la zona, de tal manera, pues cuando un antropólogo, un sociólogo, va a la zona y dice, no, acá no hay desarrollo, claro que no hay desarrollo, pues que va a haber desarrollo en cuatro mil ochocientos metros, tú no, tú no, no, no vas a capitalizar ahí tú, ni reinvertir ahí lo que la minera, te da, casi no te lo llevas a Arequipa, te lo llevas a Lima, lo inviertes en otra cosa, haces un negocio, eso es lo que está sucediendo, pero, eh, la, como te digo, la dinámica económica, básicamente, es la empresa minera, es, es tan poderosa en la zona, que no puedes entender el desarrollo de las clases medias emergentes, de la nueva economía, de la nueva economía emprendedora, de los nuevos empresarios que existen, que tienen mucho dinero, de verdad, hay mucho dinero, este, que no lo van a decir nunca, las empresas mineras nunca lo van a decir, porque ellas no pueden decirlo, pero, pero yo creo que organizaciones, gremios, tienen que decir, tienen que, tienen que hacer ver, que, que en la zona existe una clase media alrededor de la minería, que existen grandes empresarios locales, que antes eran comuneros y yo soy capitalistas, esas cosas no se están diciendo, que a muy al margen del Estado, que muy al margen de, de, de ineficiencia, de la corrupción del Estado, básicamente, de, de, de un Estado que no tienes, que no existe, que existe solamente, son para pequeñas cosas, pero, pero después de eso existe un milagro, el milagro de la economía alrededor de la, de la, de la minería, y eso no se está diciendo, de tal manera que la gente, como no lo asume, la gente termina votando por, por candidatos antisistema, el Chumbivilca ganó 9 a 1, el candidato Pedro Castillo, ¿no? Que representa justamente todo lo que, lo que el capitalismo local, no debería ser, pero sin embargo lo apoyaron, porque la narrativa de la izquierda, es muy fuerte en la zona, porque tiene que ver básicamente con la cultura, tiene que ver básicamente, que ver básicamente con las, con las, con las costumbres, pero el desarrollo capitalista es tal, alrededor de la minería, que, que yo te puedo decir que es casi, casi un milagro, como el milagro es exportador, sin embargo no se está diciendo, no hay la forma de comunicar, de cómo decir, y, y, y desafortunadamente quienes lo dicen, lo dicen mal, ¿no? Lo dicen las ONGs antimineras, que lo que dicen es que existe, por ejemplo, existe contaminación, cuando no lo hay, a ver, yo, yo, yo quiero ser muy enfático en esto, se dice por ejemplo, que las bambas contaminan cuando no hay, a ver, la UEFA, la UEFA, o ese nace, básicamente el, el UEFA que, que se dicen, es, él ha hecho la evaluación, y no ese nace, ojo, ni el Ministerio de Transporte, pero no, no, no echa la culpa, no responsabiliza a las bambas, de una contaminación, alrededor de, por polvo, y tierra, en la, en la zona, nunca lo dice, no lo precisa, en los informes, es más, cuando ellos dicen, para que el, el EIA se reactualice, el EIA, y se, y vea la posibilidad de integrar a otras comunidades, no lo dice porque contamina, sino lo dice porque, de alguna otra manera, el corredor minero, no había sido, el corredor vial, no había sido parte del, el primer estudio de impacto ambiental que presentaron ellos, entonces, lo dice básicamente por ellos, o no lo dice porque contamina, sin embargo, es tan fuerte que cuando tú escuchas las reuniones del 30, o las reuniones en Cusco, es un sentido común en todos decir que contamina, 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 es más, la OE, el OEFA, no puede ni siquiera decir que contamina, ni siquiera puede determinar si las bambas contaminan o no, porque no solamente pasan los carros de las bambas por ahí, sino además pasan todos los carros que vienen de Chaguaguacho, de Cotabamba, de Capacmarca, porque es una zona muy transitada, entonces, no solamente, por ahí no solamente te ocurren los que, como se dice, los 400 camiones de las bambas, yo no quiero hacer una defensa cerrada, sino si, lo que quiero decirte es que, quiero decirte lo que existe en la zona, lo que pasa en la zona, muchas veces, la gente confunde, cuando tú dices las cosas, como creo yo que deben de ser, las cosas reales, dices, no, tú estás a favor, estás en contra, no se trata de eso, sino se trata de decir las cosas, como se dice, yo no voy a ponerme al lado de los comuneros cuando dicen que contamina, cuando el OEFA no dice que contamina, como en Espinar, hay una plataforma de afectados por la contaminación de mitales afectados, cuando, y habla de, cuando ni siquiera ellos, en sus comunicados, en sus estudios, pueden precisar que las empresas mineras contaminan, no lo pueden hacer, ni lo puede hacer el Ministerio del Ambiente, ni el OEFA, ni la iglesia, lo ha podido hacer la iglesia Cusco, entonces, yo no voy a ponerme en esa situación, ¿no? Y hay mucha gente que sí se deja llevar por eso, incluidos los comuneros, claro, muchas veces los comuneros lo dicen, básicamente por un arma de negociación, porque es política, o porque es ideológica, pero una ONG, una persona, un profesional, no puede decir por qué eso no existe, entonces, hay mucho que ver en la zona, yo creo, yo creo que la conflictividad va a seguir, esa es la situación, porque fíjate tú, y con esto quiero cerrar la idea, ya hay una conexión, entre lo que sucede en Chaguaguacho, entre lo que sucede en Cotabambas, entre lo que es Cotabambas, Tampabambas, te digo, como zona, lo que sucede en Capacmarca, lo que sucede en Espinar, lo que sucede en Moquegua, lo que sucede en Arequipa, Cayoma, lo que sucede en Ayacucho, ya es una zona, porque por ahí tú ves, por ejemplo, a los mismos ideólogos de izquierda, que están rondando las mismas zonas, lo ves a un señor en Moquegua, lo ves a un señor en Cayoma, y lo ves a un señor en Ayacucho, lo ves, ves a las mismas ONGs, y ves a los mismos actores y congresistas, que de alguna u otra manera se ponen a la minería, ya esto es, esto ya se está configurando para un, para un, un macro conflicto social, alrededor de la minería, en toda la región, que antes no se articulaban, y ahora sí se están articulando, por operadores, por ONGs, por congresistas, que están visitando una, a pesar de que no tienen representación, ahí en la zona, están yendo a otra zona, para buscar justamente ganar, este, votos, y adicionalmente a eso, tienes un convulso año electoral, básicamente, por las elecciones regionales, y las elecciones locales, entonces, estamos en una situación, muy difícil, muy difícil, y muy complicada, ¿qué esperamos para la reunión? ¿Cómo se viene como doctor del gobierno? ¿Qué esperamos para la reunión, del 18 y 19, que se ha convocado, en la zona? La reunión del 18 y 19, es básicamente, para tratar, dos puntos, que es el punto, a ver, es un punto del tema, medioambiental, pero eso es lo último, que interesa, lo último, que importa, es el tema, medioambiental, ¿sabes por qué? Porque la empresa, a ver, los comuneros dicen, yo, no quiero que, yo quiero las bambas, que tú me alqueles a mí, los camiones, de transporte de minerales, los encapsulados, ya, ¿tú crees que esos encapsulados, siguiendo la lógica, de los comuneros, no van a contaminar? Siguiendo la lógica, claro que van a contaminar, en la lógica, lo que pasa es que lo que van a contaminar, son ellos, o sea, el alquiler de sus carros, de ellos, el tema ambiental, es lo último, que interesa, el tema ambiental, es un tema, básicamente, es un tema de bandera, pero como te digo, aquí se va a tratar, el tema ambiental, del estudio, impacto ambiental, y sobre todo, se va a tratar, el tema, de la inversión social, que va, probablemente, va a ser las bambas, pero como te digo, el tema de fondo, cuando tú lees, todo ese acuerdo, del día 30, en el tema de fondo, tú lees todo eso, y se sobreentiende, que está, pero no está, que lo que más poderoso, en ese acuerdo, es, a pesar de que no se dice exactamente, es que las comunidades, necesitan ya, ya, ser proveedoras, de la empresa minera, si no lo son, van a definitivamente, van a hacer, van a hacer, van a hacer, van a hacer otro bloqueo, y lo segundo, es que no hay seguridad, para que la empresa minera, empiece, no lo hay, la empresa minera, no lo ha, ratificado, se ha dicho, he leído en gestión, he leído en el comercio, pero la empresa minera, no ha lanzado un comunicado, y ha dicho, nosotros vamos a iniciar, en tal día, no lo ha dicho exactamente, probablemente, algún vocero, probablemente, lo haya podido decir, pero la empresa minera, no lo ha dicho, y hasta que no lo diga, no es oficial, no sabemos, qué va a ocurrir, y hasta que no lo diga, la empresa minera, está paralizada, las, la gente, está desmovilizada, este, hay muchos trabajadores, que yo conozco, no solamente de la empresa, sino proveedores de otra, de la misma empresa, que se dedican, por ejemplo, a temas de catering, en fin, proveedores logísticos, que siguen todavía en Lima, y no tienen hasta ahora, la fecha de subida a la empresa, porque la empresa, no ha determinado, el reinicio de las operaciones, conforme, a la manera oficial, se debe hacer, con un comunicado, no lo ha hecho, entonces, no sabemos, qué va a haber el 18, pero sí, lo que sabemos, es que, lo que sí sé, es que si al 18, el Fudich, no resuelve su demanda, de alguna u otra manera, ser proveedor, de la empresa minera, este tema, el bloqueo va a seguir, pero, no solamente, el tema del bloqueo, va a seguir, el conflicto, va a seguir, porque, para tratar el conflicto, es lanzar una propuesta, con esquema territorial, con enfoque territorial, y si la PCM, no insiste en ello, y si el ministro de energía y minas, no insiste en ello, y si el mismo gobierno, el mismo Pedro Castillo, no insiste en eso, va a tener nuevamente, un conflicto social, y el gobierno, lo que hace, básicamente, en este conflicto social, lo hemos visto en días anteriores, es ponerse del lado, de los comuneros, que puede tener legítimo, puede ser legítimo, pero lo que no puede ser legítimo, es que los comuneros, utilicen algunas ideas, fuerzas, que no existen, para poder hacer un bloqueo, eso no es lo legítimo, lo legítimo, es que los proveedores locales, que los comuneros, sean proveedores locales, claro que sí, que sean millonarios, claro que sí, oiga, tú no puedes, está pasando miles y millones de soles, de dólares invertidos, y los comuneros, tienen el derecho, de poder ser proveedores locales, y poder ganar, pero lo que no tienen derecho, es a bloquear, y utilizar argumentos, que no son, que no son absolutamente, ciertos, para poder hacer un bloqueo, porque eso se llama extorsión, y eso se llama chantaje, y el gobierno no puede participar en eso, como te digo, nadie le quita, a los comuneros, que sean ricos, que sean millonarios, porque yo conozco comuneros, que son ricos y millonarios, porque son proveedores, porque tienen línea amarilla, porque son proveedores de que, y tienen las empresas mineras, nadie les quita eso, lo que sí se dice, lo que se tiene que decir, claro, es que los comuneros, no pueden utilizar, la extorsión y el chantaje, con una empresa, utilizando el Estado, y el Estado se personaliza, a favor de ellos, para poder ellos, ser beneficiarios, no puede hacer eso, porque como te digo, lo último que interesa, ahí es el medio ambiente, lo último que interesa, sí es el desarrollo, el agua potable, el desagüe, o caso tú, has visto que, en el programa, el Foodich, se diga, que ellos quieren, que las Bambas financie, las Bambas, o Hathaway, o alguna otra empresa minera, y financie, una, una, un hospital, para Chumbivil, que es el hospital, que está ahí, todavía, que no se puede hacer, porque es un hospital, justamente por una obra, por impuestos, acaso tú, tú has visto, tú has leído, en un comunicado del Foodich, que diga eso, no dice, lo dice el Foodich, dice, yo quiero mis camiones, quiero mis camiones, quiero mi alquiler, quiero mi servicio, ahí termina la cosa, entonces, si quieres solucionar, como te digo, el gobierno, si quieres solucionar, pero, de manera momentánea, hace eso, pero si el gobierno, quiere, realmente, tener una propuesta integral, donde el Estado, esté presente, esto tiene que ser, lo que me enfoque territorial, y no lo va a poder hacer, si el Estado, continúa, trabajando, en pequeños, tramos, al corto plazo, la ministra, como te digo, yo no entiendo, la ministra, la ministra Vázquez, como le quita piso, a la propia gente, del PCM, cuando la PCM, ya había propuesto, ya llevó una propuesta, el día, lo que no se dice, es que la reunión del 30, y el señor mismo, el mismo, el mismo Wilber Fuentes, lo dijo, el mismo señor Wilber Fuentes, dijo dos días antes, a nosotros, no nos han traído, todavía no nos han traído, ninguna propuesta, con enfoque territorial, estamos esperando, el mismo señor Wilber Fuentes, lo dijo, y de la reunión, no se presentó, esa propuesta, y el señor Wilber Fuentes, no estaba preocupado, en esa propuesta, lo dijo, por decir, evidentemente, porque necesita caballos, de batalla, el señor Wilber Fuentes, lo dijo, porque quería presionar, pero llegado el momento, el señor Wilber Fuentes, no lo solicitó, y la PCM, tampoco lo presentó, la PCM, dijo que iba a presentar, una propuesta, que no lo presentó, porque lo primero que hizo, fue escuchar a las autoridades, escuchar a los líderes, y tratar de solucionar, el problema del, del, este, de la, de la, del alquiler, eso es básicamente, estimado José. Muy bien, mi estimado Iván, como siempre, muy agradecido, muy reconocido, por esta comunicación, vamos a seguir, dialogando, sobre este tema, que no solamente, tiene que ver con, MNG Las Bambas, sino ya también, todo el corredor minero, y como tú bien, lo has enfocado, puede tener repercusiones, si es que, va a tener, va a tener, si no se actúa a tiempo, y no se pone, justamente, el marco legal, por encima, de cualquier exceso, cualquier protesta, o cualquier, situación, de violencia. Te agradezco, como siempre, mi estimado Iván, un fuerte abrazo, muy amable, feliz año, gracias. Gracias, gracias a usted. RCR, la red que comunica, y une al Perú.